Los carros blindados, los vidrios tachados, todos encuernados y empecherados, muy bien entrenados, listos pa' la acción. Veamos de frente, pues somos valientes, aquí no hay arreglos, se ofenden al jefe, esto es mi terreno, ya me pertenece. Cuando me han buscado, me han encontrado, cuando son contrarios, los traigo amarrados a los inocentes, pido los respeten. Cuento con compadres que cuidan mi espalda, le brincan al toro, ellos ven el modo de salir librados sin ser lastimados. Comando una tropa de puros sicarios, hombres entrenados, algunos soldados pa' enfrentar batallas, no hay otra mejor. Sin sexto sentido, yo vuelo el peligro, cuido las entradas, también las salidas, pa' estar protegidos, punteros vigilan. El grande y el peche siempre van conmigo, como extraño al flaco, así dice el nitro. El tigre está triste, pues no está el flaquito, les mando un mensaje. Aquellos contrarios que se creen muy hombre, ya están sentenciados, el que está conmigo está bien protegido, pero las culebras, yo las aniquilo.